2 me tiraste el flello ¿del siguiente horario cual es? el 1323 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 20 ¿Cuánto? 23 Después fue el otro 13, 28 13, 23 Ah Me estoy fijando, Ivón No, no hay nada, Ivón, no hay nada No Por todo lo que estoy fijando, no, no para nada Listo, Ivón Cha 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 ¿El otro horario? 13, 28 esta, no? Estos delincuentes de mierda Ahí se le ve Ahí se le ve la cara Ahí se entró recorriendo, ahí se aleó Ahí le fue a mi chave Estaban cosas, los dos estaban ¿Qué está llamando? Todos estaban con tantos movimientos. Por eso se van a dar cuenta que, mirá, ficharon. Acá quedó. No se presiona. No se presionan. No se presionan. No se presionan. No se presionan. Oh, ya vio las cámaras Buenas tardes La lleno de los móviles necesitaría Es más, esa que se te cayó Es la única que precisó Y si me abren el portón Muchas gracias Todo el tiempo que estoy dando ¿Qué es el trigo? ¿Qué es el trigo? ¿Qué es el trigo? ¿Qué es el trigo? Ahora tiene que ser fuera Para nada de computar 33, 34 34 Tenta y cuatro, ya está, salve, salve.